Estas son las noticias más importantes de One Piece para este 24 de octubre Se revela la portada para el tomo 104 del manga de One Piece En la ilustración de esta portada podemos ver el clímax de Wano Nos muestran visualmente ya al GR5 así como también al Momonosuke gigante después de haber madurado Aún no hay fecha de lanzamiento pero esa es la imagen oficial La Shonen Jump le realizó una entrevista directa a Ichiro Oda En el cual le preguntó cuáles son los pasos que él tuvo que seguir para convertirse en un mangaka Aquí cuenta sus experiencias así como también lo difícil que es y cómo ayudarte a ti si quieres incursionar en el mundo del manga japonés Te dejo el artículo completo en mi Twitter para que lo leas si estás interesado en ver esta entrevista de Ichiro Oda Y hablando de Ichiro Oda hace unos días recibió el premio Kumanichi Y no, estas imágenes son de gente de la Shueisha Este premio fue dado por haber contribuido a la restauración de la prefectura de Kumamoto Cuando fue el terremoto que invadió Japón hace unos cuantos años Tanto Shueisha así como Ichiro Oda donaron dinero y ayudaron a la reconstrucción de esta zona Que hay que recordar Kumamoto es el lugar de origen del mangaka Muchas gracias a Shueisha y Ichiro Oda por su labor tan filantrópica Y este 20 de octubre One Piece Anime cumplió 23 años de transmisión Una de las series televisivas más longevas de la historia Claro, hay muchas más que tienen más episodios Pero que sin duda marcó un antes y un después en la cultura mundial Y les aseguro que más del 70% de las personas que somos fanáticos de One Piece Por lo menos aquí en Occidente Comenzamos a leer el manga, por supuesto, por haber visto el anime Felicidades a One Piece por sus 23 años Y vamos a ver un pequeño clip De cuando One Piece se estrenó por primera vez en televisión Y One Piece Red se coloca en la versión número 9 De las películas más taquilleras en la historia de Japón Solo por debajo de películas como La Piedra Filosofal de Harry Potter, Titanic o Frozen Sin duda, todo un suceso Y recuerda, si la quieres ver en Latinoamérica en tu cine favorito Este 3 de noviembre Y hablando, sí, pero no, de One Piece Red Hado, la cantante oficial de las canciones de Uta que se interpretan En esta película de One Piece Red cumplió 20 años Hoy, 24 de octubre, es el cumpleaños de Hado Perdón, pero qué vocerronón con tan solo 20 años Kojima y Ichiro Oda hicieron una colaboración Dibujaron a Uta e hicieron un diseño especial para este Halloween La ilustración es de Kojima y el traje es hecho por Ichiro Oda Por si querían un cosplay de Halloween de Uta, ahí tienen el oficial Y ya para finalizar, se estrena un gameplay del videojuego de One Piece Odyssey ambientado en Arabasta En este gameplay, podemos ver un poco más del movimiento en la interactividad del juego Así como también de los enemigos en los que nos vamos a enfrentar Sin duda un juego que estoy esperando ansiosamente para poder jugarlo Recuerda suscribirte para que no te pierdas noticias más importantes de One Piece Si quieres saber quién va a ser la nueva voz de Uta para este doblaje de One Piece en latino de la película Red Te dejo este video acá Muchísimas gracias a los miembros del canal que con su apoyo Nos ayudan a mejorar en los equipos para tener mejores videos Muchas gracias por verme Yo soy Jicarino y como siempre Adiós Jicarino y como siempre